Música Durante estas tres últimas semanas el mundo ha empezado a sentir los implacables efectos del cambio climático Lo que se pronosticó ocurriría en 20 años estaría llegando más pronto de lo que muchos científicos vaticinaron Tormentas de nieve extremas en el hemisferio norte, tanto que en el norte de los Estados Unidos la temperatura ha descendido hasta los 39 grados bajo cero Mientras que en varios países del hemisferio sur se registraba un calor sofocante En Argentina 41 grados máxima histórica para ese país Ola de calor que por supuesto ha alcanzado en menor escala la costa peruana Pero en la que los niveles de radiación ultravioleta están más elevadas que nunca ¿Qué está pasando? ¿Qué está por venir? Karina Novoa y Juan Carlos Sánchez con las respuestas Sábado 11 de enero, la temperatura hoy día es menos 3 grados Hace una semana estábamos a menos 39 grados El frío que hace en Nueva York es increíble Ay Dios mío Estados Unidos sufre el sinfín de consecuencias de la masa de aire polar Con temperaturas que llegan hasta los 31 grados centígrados bajo cero Con sensación térmica, imagínelo eh, de 53 grados bajo cero Uruguay celebra la Navidad con alerta naranja debido a la ola de calor Mientras que en Paraguay las autoridades han afirmado que las temperaturas podrían ascender hasta los 43 grados centígrados Por primera vez después de 112 años cayó nieve en Egipto Y por tercer día consecutivo se registraron nevadas en Cisjordania Este es el mundo en los últimos días Un mundo con clima extremo Con cambios bruscos Y millones de personas afectadas por la naturaleza Nevadas y un peligroso descenso de temperatura Amenaza buena parte de la zona noreste del país Se trata de una de las peores heladas de su historia Durante una semana Canadá y Estados Unidos fueron cubiertos Por toneladas y toneladas de hielo En Chicago se registraron temperaturas tan bajas como las del recio invierno ruso 52 grados bajo cero Tal como la gélida Siberia En Chicago la sensación térmica ha llegado a bajar hasta los 44 grados bajo cero 16 personas han muerto en Norteamérica a causa de la ola de frío Mientras América del Norte se congelaba Una ola de creciente calor se desataba en esta parte del continente Y una situación que sitúa a la ciudad de Buenos Aires en calor intenso Que además continúa afectando el centro y norte del país Si llega a haber sol y como dicen 38, 39 grados Y acá los bomberos van a tener que bajar a los muertos En Perú en este caluroso verano que rebasará en Lima los 30 grados de temperatura Se registrarán niveles extremos de radiación ultravioleta Entre 14 y 15 considerados como sumamente peligrosos En este el país con mayor radiación UV a nivel mundial En esta temporada nuestra capa de ozono está bastante debilitada Porque hay una alta contaminación El Servicio Meteorológico de Argentina pronostica que la ola de calor continuará Los termómetros marcarían entre 32 y 40 grados centígrados En Europa, mientras que los termómetros siguen descendiendo de manera inusual Una gran ola de 7 metros de altura irrumpió en las costas españolas Y el pánico se desató ¿Qué sucede en el mundo? ¿Son acaso los claros indicios del deterioro del planeta? Las irremediables consecuencias del calentamiento global De tantas veces mencionado ¿Cambio climático o es solo mayor acceso a la información Y la inmediatez de las comunicaciones? El científico de la Universidad de Cambridge Experto en cambio climático, Peter Wadams Ha predicho que el colapso final del hielo marino del Ártico Y su desaparición llegará a los meses de verano de dentro de cuatro años Aquí, una mirada a este mundo que se mueve cada día de manera más extrema Existen dos corrientes bastante marcadas en la comunidad científica Frente a los cambios del clima Una más cautelosa que la otra El ala radical habla de consecuencias cercanas en el tiempo Y realmente apocalípticas Como resultado del calentamiento global Cada vez vamos a ver lluvias más fuertes Heladas más intensas Sequías más prolongadas Tormentas más fuertes Que se van a acentuar los eventos extremos La tormenta de frío más intensa de los últimos años Azota por cuarto día consecutivo el norte y noreste de Estados Unidos En algunas regiones no se registraban temperaturas tan bajas Desde hace más de dos décadas Temperaturas que llegan hasta los 31 grados Estados Unidos sufre de sinfín de consecuencias En una ola de galón Es peligroso Hasta los 44 grados Bajo cero No se trata de improvisados en el tema Los más radicales son también estudiosos serios Que observan con profunda preocupación el comportamiento del planeta Todos coinciden que el calentamiento de la Tierra Convertirá en más extremos y furiosos A todos los eventos naturales Sequías, inundaciones, frío, calor y huracanes El calentamiento de la Tierra produce el cambio climático El motor del cambio del clima es el calentamiento de la Tierra El calentamiento de la Tierra es producido básicamente Por la quema de combustibles fósiles Esa es la manera difícil de decir Usamos gasolina El día que dejemos de usar gasolina Por lo tanto no consumamos la cantidad de petróleo que consumimos Eventualmente vamos a frenar No detener Frenar el calentamiento global Ese gas que se emite Se permanece en el ambiente O sea, tiene un tiempo o una duración O periodo de vida en el ambiente de años O sea, ya hay gases que duran 100, 200 años Los científicos más conservadores Representados por el prestigioso panel intergubernamental de cambio climático Hablan de un calentamiento de la Tierra de 3 a 5 grados Celsius Antes que termine este siglo El ala radical habla de 6 a 7 grados En ambos casos La vida sería absolutamente distinta Si el hombre logra sobrevivir Si queremos enumerar las cosas que hemos tenido en Lima Extremas Que se han presentado muchas en corto tiempo Podemos decir que el verano anterior El verano del 2003 Tuvimos la temperatura mínima La temperatura más baja que se registra a lo largo del día Más alta De todas las que hemos registrado en Lima Que fue al más de 24 grados Hemos tenido uno de los inviernos más severos en Lima En las últimas décadas Hemos tenido precipitaciones importantes Para los estándares limeños Como la que acabamos de tener En general se están sucediendo una serie de condiciones Llamadas extremas Será el comienzo del fin De la extinción de la especie humana Por obra exclusiva del hombre Esta semana La mitad de Estados Unidos Y varias ciudades de Canadá Soportaron un temporal de nieve y frío Se le ha llamado Hércules Por su gran potencia Ha dejado 20 muertos Por las bajísimas temperaturas Y 5 mil millones de dólares En pérdidas Estas imágenes Fueron grabadas el lunes 6 Los vientos helados Desocupan las calles La recomendación Desde el gobierno estadounidense Fue que no salgan de casa El frío Se volvería letal Los termómetros seguirían bajando Lluvia, nieve y vientos Cubrían Chicago Todo estaba congelado Las paredes Los tachos de basura Los vehículos Realmente está nevando Ininterrumpidamente Desde las 6 de la tarde de ayer Aquí no hay contenedores Y estamos viendo por ejemplo Como han quedado Las bolsas de basura Completamente enterradas por la nieve Vamos a tentar agua Para que vean como se hace Por fuera Por la calle Como se hace nieve Miren nomás Ahí va Pon la cámara Miraron Que es puro hielo Se hace nieve Las imágenes son insólitas Nunca antes vistas Miren lo que dejó El poderoso Hércules A su paso Las cataratas del Niágara Se congelaron Y en este incendio El agua lanzada por los bomberos Se congelaba En pocos segundos En las paredes Del inmueble Las llamas se reavivaron En el interior Mientras que la fachada Quedó cubierta de hielo 185 millones de personas Fueron afectadas Se cancelaron Se cancelaron 993 vuelos Y 4211 fueron postergados Se cerraron las escuelas En 14 estados Y Linoise Fue declarado En estado de desastre Por la helada Y Chicago Declaró El estado de calamidad La temperatura Hoy día Menos 3 grados Sábado 11 de enero Pero para que vean La cantidad de nieve acumulada Esa es la mesa De mi patio trasero Hace una semana Estábamos a Menos 39 grados César Montes Es un peruano Que vive en Canadá Hace muchos años Y esta Fue la primera vez Que tuvo la sensación Que este frío de terror No detendría Su vertiginosa caída Toda la población Soportaba desconcertada Esta letal temperatura 52 grados Bajo cero De sensación térmica Parecía Sacado De las más Apocalípticas Películas Sobre El fin del mundo Poco a poco El frío mortal Se aleja De América del Norte Dejando La misma sensación De siempre La inmensa fragilidad Del hombre Frente A la naturaleza Miren como estoy Toda tapada Hace mucho frío aquí Nunca en mi vida Había sentido Tanto frío En todo el tiempo Que llevo aquí Más de 10 años En esta ciudad Es un frío Increíble Entonces El clima del mundo Reacciona Y cambia furiosamente Arrasando todo Lo que haya En su camino Esta Es una tormenta De arena En Australia Nunca antes Se había desatado Una de igual Magnitud En un lado Del continente Se congelan Y en el otro El sol quema Con inusual fuerza Las temperaturas Se han disparado Desde los últimos días De diciembre Uruguay Ha llegado A los 42 grados Y Argentina A los 40 El Perú Es uno de los países Más vulnerables Del planeta El ardiente verano Llegó Y con este Un indicio más Del acelerado Deterioro Del mundo Tal como lo conocemos Hemos alcanzado Temperaturas máximas Con un componente Excepcional El grado De radiación Altamente Nocivo Si la exposición Es prolongada El sol Quema más Sin lugar A dudas A estas horas Del día Por ejemplo Tenemos un índice De V De 14 Aproximadamente Llegando a 14 Y si esto Continúa En el tiempo Hasta podríamos Tener algunos Picos de 15 Lo cual Ya es un valor Extremo El Perú Es el país Con mayores niveles De radiación V Del planeta En Arequipa Piura Junín Puno O Lima En pleno verano Nadie debería Permanecer bajo el sol Sin protección Por más de 10 minutos Si lo hace Use sombrero Bloqueador Y lentes Para protegerse De la radiación En esta temporada Nuestra capa de ozono Está bastante debilitada Porque hay una alta contaminación Y entonces ¿Qué debemos de hacer nosotros? Protegernos Evitar desarrollar Actividades al aire libre Entre las 10 y las 4 Según las cifras El cáncer de piel Avanza silenciosamente En nuestro país En los últimos 10 años Este agresivo mal Se ha incrementado En 20% En personas Menores De 35 años Debemos saber Convivir Con nuestro medio ambiente Es la naturaleza Recordándonos Quien manda Quien es la verdadera reina Del planeta Que buscará El equilibrio Que nunca debimos romper Resista O no La especie humana Que sigue Desafiando Su furia Estados Unidos Sufre el sinfín De consecuencias De la masa De aire polar Con temperaturas Que llegan Hasta los 31 grados centígrados Bajo cero Mientras que en Paraguay Las autoridades Han afirmado Que las temperaturas Podrían ascender Hasta los 43 grados centígrados Por primera vez Después de 112 años Cayó nieve En Egipto Imágenes que en muchos casos Parecieran incluso Sacadas de una película De ciencia ficción ¿Verdad? Pero que en los hechos Imágenes reales Que están ahí Retratando una realidad Sobre la que el mundo No termina de tomar Conciencia En el Perú Nuestro país Deberíamos hacerlo Con mayor razón Dada nuestra condición De altamente vulnerable Porque más allá Del calor que podemos sentir Debido a estos cambios Inesperados De temperatura Estos Pueden terminar Afectando nuestra agricultura Pesca Incluso Provocando la aparición De algunas enfermedades Razones de sobra Para trabajar En una sólida Cultura De prevención De negrito